¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2018! Estamos en MyClub, chicos, en nuestra serie Analizando Jugadores Y en esta ocasión, sí chicos, toca Diego Armando Maradona Eso sí, es una versión de Maradona con tan solo 23 años Es una versión, digamos, con mucha menos valoración De la que probablemente tendrá la versión buena de Maradona Con más de 95 probablemente de valoración, no lo sé Pero seguramente mucho más de 90 Pero bueno, es el Maradona que tenemos Es el Maradona que regalaban con la versión cara del juego No recuerdo exactamente cómo se llama, no sé si legendario o algo así Y bueno, vamos a analizarlo ya Ya en la primera página podemos ver algo bastante importante Que es que mide 1,64 Esto ya nos da algunas pistas de lo que va a pasar a continuación Pero bueno, vamos a verlo poco a poco Tenemos Destreza en ataque 82, Control del balón 86 y Regate 85 Estas características son muy importantes, chicos, muy importantes Si unimos estas tres características con la de control del cuerpo Que de hecho su mejor característica la vemos abajo y es un 90 Nos vamos a dar cuenta bastante pronto que es un jugador que sabe tratar bien el balón Que sabe regatear, que sabe moverse con el balón en los pies Que no tenemos por qué ponernos nerviosos cuando llevemos el balón con Maradona Que no hace falta precipitarse Que es un jugador que, ya sabéis, de esos que a mí me gustan De esos jugadores que van muy bien para un estilo de posesión Quizás no tanto para un estilo de contraataque donde la prioridad sería correr Pero sí muy bien para ese estilo de posesión que a mí tanto me gusta Para una especie de tiki-taka Para todo lo que tenga que ver con tener el balón Maradona es absolutamente genial Después vemos que tanto el pase bajo como el pase alto son, bueno, bastante regulares Un 78, un 76 Realmente no se corresponden con lo que es Maradona de verdad Luego vemos que en efecto tiene 82, lo cual va bastante bien Esto sí que se corresponde mucho con lo que luego vemos en el campo Pero ya os digo que esos pases realmente son bastante mejores los de Maradona Porque tiene esas características de Maradona Maradona es de una determinada manera Y sabe pasar el balón, sabe regatear Sabe tirar a puerta con efecto Son cosas que ya lleva consigo este jugador Y por mucho que sea una versión de Maradona con tan solo 23 años Sigue siendo Maradona, sabéis Aunque sus características sean peores Sigue siendo Maradona Es como Messi, por ejemplo, cuando lo tienes en nivel 1 Por mucho que solo sea nivel 1 y sus características sean peores Realmente sigue siendo Messi Pues en este caso Maradona sigue siendo Maradona Así que pese a esas características de pase Yo os animo a que paséis mucho con Maradona Luego veremos en la práctica lo que se puede hacer Pero ya os adelanto que los pases son bastante buenos Luego un balón parado Vemos que tiene 84, la verdad es que está muy bien Vemos que de cabeza va bastante mal Lógicamente ese 76 es casi mucho para lo que realmente es Maradona de cabeza ¿Por qué? Pues porque Maradona no es un jugador alto Es un jugador que mide 1,64 En salto tiene 77 Contacto físico 65 Ya sabéis que por arriba no le tenéis que pasar el balón En defensa tiene 55 Reoperación del balón 46 Son cosas bastante lógicas en Maradona Ya que se trata de un jugador bajito Pero yo digo una cosa A pesar de ese contacto físico 65 es un jugador que tiende a recuperar bien el balón Siempre y cuando consigamos ponernos por delante de los rivales Es como que es muy fuerte ¿Sabéis? Tiene un cuerpo como muy fuerte Pese a que no suele recuperar muchos balones Si que de vez en cuando si metemos bien el cuerpo Eso si hay que estar muy precisos a la hora de meter el cuerpo por delante del defensa Yo creo que se pueden recuperar muchos balones Además es un jugador rápido que se gira con mucha agilidad Y eso nos puede hacer cortar bastantes jugadas Robar bastantes balones Pero no es una de sus mejores características Siendo sinceros Luego vemos que velocidad tiene 78 Fuerza explosiva tiene 86 Si que se gira bastante bien Pero luego veréis que la velocidad tampoco es una de sus mejores características Y de hecho casi siempre es mejor utilizar a Maradona Sin tocar el botón de R1 Sin correr Es mejor ir andando con él Girarse Para esas cosas Maradona es casi perfecto Y ya os digo que es muchísimo mejor cuando no estamos corriendo Es muchísimo mejor cuando estamos simplemente andando por el campo Con el balón en los pies Y girándonos Volviendo un poquito locos a los defensas Que no van a saber por qué lado vamos a salir Que vamos a ser mucho más imprevisibles Y creo que es una de sus mejores características Gracias en gran parte a ese control del cuerpo 90 Por último vemos que tiene finalización 77 Y tiene potencia de tiro 80 Pero en efecto vemos que tiene 82 Yo creo que ese 82 de efecto y la finalización 77 Realmente hacen que Maradona tire bastante bien Muy por encima creo yo De esa finalización de 77 Porque casi cada vez que nos quedemos solo con el portero Si simplemente nos giramos hacia adentro Digamos en paralelo a la portería Y tiramos con R2 Es decir tiro de control a palo largo Siempre van a entrar esos tiros Porque Maradona tiene muy buen tiro a palo largo con R2 Luego en la tercera página vemos Lo que a mí más me interesa Que es esa resistencia En este caso pone 80 Yo casi siempre utilizo presión alta Así que esa resistencia de 80 Sinceramente se me hace como muy poquito Sabéis muchas veces acabo agotando totalmente a Maradona Y se queda sin resistencia en los compases finales del partido Bueno el pie malo ya sabemos un 2 Precisión del pie malo un 3 Regularidad un 4 Y resistencia a lesiones un 2 Tampoco son cosas demasiado importantes Luego vemos en habilidad de jugador Tiene Marsellesa, Cañonero, finalización acrobática Pase en profundidad Y esto no concuerda para nada con el pase que tiene Maradona Supuestamente 78, 76 Pero ese pase con el triángulo de Maradona Es casi casi perfecto Es uno de los que más me gusta Luego tiene centro con rosca Pase bombeado bajo Y picardía Bueno yo creo que de todo esto lo más importante es el pase en profundidad Ya que tiene un pase en profundidad muy pero que muy bueno Y por último chicos quiero volver a hacer hincapié en esa destreza en ataque Control del balón Regate y control del cuerpo 90 Yo creo que son las mejores características de Maradona Y a las que más partidos podemos sacar Así que chicos Vamos a ver cómo se comporta en un partido Diego Armando Maradona Bueno chicos Tenemos un rival muy interesante Tiene... Vaya No tío Pero qué pasa Vale parece que ya va bien No sé Es como que se ha pegado mucho La conexión Pero... Pero ya... Ya va bien Eh... Bueno chicos Tenemos un... Espérate Ahí está Ahí está ¡Oh! Para empezar un analizando Maradona Creo que no se puede empezar mejor No sé si lo habéis visto Iba con Maradona Me estaba cubriendo con Marcelo Es justo lo que os iba a decir Que me ha tocado un rival muy interesante Porque tiene a Marcelo en la banda de Maradona Lo cual es... No sé Nos va a hacer muy difícil El... El jugar con... Con Maradona Ya sabéis Marcelo es uno de los mejores Si no el mejor Eh... Lateral izquierdo del... Del juego Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo Felipe Luis Y... No sé Es como muy defensivo Pero creo que Marcelo... No lo sé No lo sé Pero creo que... Que Marcelo tiene hasta más Eh... Valoración todavía Lo tendría que mirar Pero vamos Es que no... No me fijo tanto en la valoración Me fijo más en las características De los jugadores en sí Es que fijaos Maradona, tío Se la estoy liando ahí a Marcelo Como si nada No quiero exagerar tampoco mucho con él Pero claro Mmm... Oh... Claro, os habéis visto Sin correr ni nada, eh Simplemente... Eh... Quita... ¿Qué haces? ¿Qué haces, Perotti? Eh... Simplemente Llevando el balón Controlado Eh... Vamos... Girándonos Eso es muy importante Hacer según qué giros Muchos de ellos Deberían ser hacia adentro Porque es... Hacia donde más rápido Se gira Maradona Pero claro Hay que girarse hacia todos los sitios Para que no aprendan ¡Oh! Espérate, espérate Madre mía Como se la he liado aquí a Marcelo Vamos con el pase Fíjate que pase Fíjate que pase de Maradona Fija... Esto es gol ¡Oh! Qué bonito, tío Fíjate que pase Maradona Dejo pasar el balón Me giro sobre... Sobre... Mí mismo Sin... Eh... Sin correr Para nada O sea, simplemente suelto el botón de correr Y... Me doy la vuelta Sobre... Sobre mí mismo Me giro Eh... Y sigo sin correr Encaro más o menos Eh... La zona que a mí me va bien Hago el pase Exacto Al hueco Preciso Y es lo que tiene Maradona Tiene muy buenos pases Sobre todo por ese efecto Como decíamos antes Qué buena, qué buena Griezmann Qué buena Griezmann Es que estaba esperando A ver si venía Maradona Si le podía dar el pase a él Y al final me he liado tanto Que no... Que no he marcado Quiero deciros chicos Que mi rival también tiene A Benzema en el campo Que es un jugador Muy pero que muy bueno Pero Tiene a Cristiano Ronaldo Y a Cárez Bale En el banquillo Y también a Lucas Moura O sea, tiene jugadores Muy buenos en el banquillo Muy rápidos Así que no me fío De que no me vaya a marcar No gol Sino goles Oh, qué buena esta Qué buena Es que lo ha hecho perfecto Con Benzema No ha metido de milagro Lo ha hecho perfecto De hecho es que se merecía el gol Venga, 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 venga Uh, sácala Menos mal Vale, perfecto Fíjate Maradona, tío Fíjate Maradona Eso es Con calma, con calma Con mucha calma Con mucha calma Eso es Me encanta Es uno de los jugadores Que más me gusta Ya que ya sabéis Yo soy muy de jugar A posesión A toque Y es Yo qué sé Es que es un jugador Tan pero tan bueno Casi nunca pierde el balón Si no Si no empiezas a correr No pierde el balón Si empiezas a correr Sí que Es más difícil girarse Los rivales tienen Mucha Facilidad Digamos Para Para intentar Quitarte el balón Vamos otra vez Aquí contra Marcelo Es que es Es que es muy difícil Esto, tío Qué bueno Qué bueno Es genial Es que Simplemente es esto Chicos No hace falta más Es que fijaos Hemos llevado a tres personas Ahí en banda Luego hemos hecho fatal La jugada La hemos hecho muy mal Pero Pero La jugada Es que era perfecta Ahí con Con Maradona En banda Esperando a que Viene la gente Girándonos sobre nosotros mismos Y ya está Esperando un poquito Vienen los mediocentros Ahí ya puedes pasar el balón Y de nuevo Contra Marcelo Y de nuevo Contra Marcelo Vale Aquí ha ayudado Perfecto Ha venido Oh Qué bien Qué bien Maradona Es que tenía que haber seguido Tenía que haber seguido El El desmarque No lo ha hecho exactamente Como Como yo quería Pero bueno Es un jugador que también Chicos Se desmarca muy bien Aunque Ahora le habéis visto Le hayáis visto muy en banda En realidad es un jugador Que se desmarca muy bien Como en el primer gol Por ejemplo Aquí esto es perfecto Esto es perfecto Uy Uy como lo intentaba Es una de mis jugadas favoritas Entrar con Maradona Desde No Quería perfilarme un poquito más Tío Quería perfilarme A ver Esto Claro que sí Tío Claro que sí Es lo que quería en la anterior jugada Perfilarme un poquito más Pero ha salido el tiro muy rápido Esta vez ya habéis visto En cuanto te pones En En paralelo a la portería Por así decirlo Encarando más El palo largo Y tiras Tiras ahí a palo largo Con R2 Es que es Es casi imposible fallar Porque Maradona Tiene muy buena finalización ahí Por eso digo Que ese 77 Me sorprende Me sorprende muchísimo Creo que era 77 Lo que tenía de finalización Pues me sorprende Muchísimo Ya que en realidad Tiene bastante más Bastante mejor finalización Para mi gusto Ya os digo Luego a lo mejor Si lo quieres intentar De otras maneras Pues a lo mejor Ya no es tan buena finalización Pero Según que tiros Que casi siempre entran No sé Es un jugador Que Se me ha hecho cortísima Esta primera parte Chicos Se me ha hecho cortísima Pensaba que Pensaba que No sé Que íbamos por el minuto 20 O así No sé por qué Me está pasando esto Muchas veces En este PS Creo que me lo paso Demasiado bien En los partidos Y me hacen los partidos Como muy cortos Vamos chicos Vamos con la segunda parte Vale Acaba de meter a Bale Por Alex Vidal Y ha metido A Ronaldo Por Benzema ¿No? Sí Vale Y a Lucas Moura Por Nolito Justo los jugadores Que Justo los jugadores Que dije que tenía En el banquillo Me la veía venir Esta Bueno De hecho Eran los jugadores Más rápidos Que tenían En el banquillo Así que Me imaginaba Que iban a meterlos Vale Perfecto Perfecto Uy Cuidado Cuidado Es que ahora mismo Ahora mismo Tiene muchísima ventaja No 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 Es que tiene muchísima ventaja Con Cristiano Con Belli Encima descansado Es que Es que no le ha hecho falta nada Un tiro desde fuera Y ya está Bueno Nosotros vamos a seguir a lo nuestro Vamos a darle el balón a Maradona Vamos a Bueno Lo voy a esperar aquí a Marcelo Eso es Y aquí otra vez Espérate Espérate Es que Es muy difícil Que te la quiten Es muy difícil Que te la quiten Si Si más o menos Te vas Girando bien Sin Sin correr demasiado Es Yo creo La mejor La mejor característica De Maradona De hecho Os lo estaba diciendo antes Que las tres características De arriba Junto a la de control del cuerpo Que tiene un 90 Si Si no recuerdo mal Pues Es No sé Son las Son las mejores Oh Es Absolutamente Genial Genial Vale He perdido el balón Porque estaba exagerando Y porque estoy exagerando Para enseñaros Esas características De Maradona Pero es que me encanta Me encanta Vale Hay que tener un poquito De cuidado También en defensa Porque si nos mete Un gol aquí Cuidado Si nos mete un gol aquí La liamos mucho Vale Perfecto Perfecto Eso Ay Cuidado Griezmann Eso es Venga Vamos con calma No quiero exagerar Tanto con Maradona Porque también Le están cubriendo muchísimo Y es un poquito más difícil Darle el balón Fijaos aquí Oh Que bonito Se va Maradona Se va Maradona Venga 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 Con calma Con mucha calma Eso es Eso es Eso es Ahí está Ahí está Oh Que pena He vuelto a exagerar Que bien ahí Maradona Que bien Es que Fijaos Fijaos Como se está Se está metiendo Hacia adentro Se ha metido muchísimo Hacia adentro Y fijaos Donde está aquí Oh Tío Ay Que poquito me ha faltado Pero Os habéis dado cuenta Como se mete Hacia adentro Busca ese Desmarque Esa No sé Ese camino a gol No sé Es una de las De las características Que Que también me gusta muchísimo De Maradona No es un jugador Que Que vaya muy a banda También depende mucho Del entrenador que tengáis Lógicamente Pero Es un jugador Que busca mucho El El ir hacia adentro Fijaos No pierde el balón Tío No pierde el balón Vamos Grima Venga Esto es gol de Perotti Vale Perfecto Bueno chicos Pues Creo que lo estamos haciendo Absolutamente genial Ha sido Muy importante De nuevo Maradona En el gol En la jugada Que teníamos En esta banda De aquí abajo Ha sido Ha sido muy importante El mantener el balón El Eh Uh Que bonito Que bonito Vamos 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 Si es que Si es que es tan difícil Oh Pues me la ha quitado Al final Me la ha quitado Va 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 Eso es Eso es No Cuidado Cuidado Venga ya Colega Venga ya Venga Pero porque siempre Tienen que pasar Estas cosas Me da Relativamente igual Porque voy ganando bien Pero no se Igual creo que me merecía Hasta más ventaja Venga vamos Vamos Maradona Eso es Eso es Vamos a probar otra vez El pase Maradona Ay si que lo sabía Porque iba con la pierna derecha Para dar el pase Y Maradona es uno de esos jugadores Con los que te tienes que perfilar Muy bien Para que Siempre golpee el balón Con la pierna Izquierda Vamos Maradona Eso es Pues hat-trick A ver Déjalo Déjalo No lo quites Vale Tres goles con Maradona Si Hat-trick con Maradona Una asistencia Si no me equivoco A Griezmann Ese pase Si lo dimos Con la pierna izquierda Y ha sido Un muy buen pase Este pase El último que intentamos Hacia Griezmann Fue con la pierna Fue con la pierna derecha Y por eso Ha faltado un poquito Ahí Venga tío No van goles Creo que él también lleva Tres con Ronaldo Si no me equivoco No Ha metido uno con Lucas Moura Y dos con Ronaldo Es que Son goles como de la nada ¿Sabes? Por eso Estos jugadores Están Tan chetaditos Por así decirlo ¿No? Pues Marcan tanto la diferencia En este pez Porque te pueden Oh Que pena Te pueden meter un gol De la nada Prácticamente de la nada Vale Perfecto Venga 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 Lo dicho Me da relativamente igual Porque Lo que teníamos que hacer Que era analizar a Maradona Lo hemos hecho casi Perfecto Tres golitos con Maradona Y ya no eso Sino que Hemos visto todas sus facetas Faceta goleadora La de desmarque Como va pidiendo el balón Como se acerca también A recibir balón Como no pierde el balón Cuando Cuando tenemos Digamos Cuando no estamos corriendo Esta jugada Os habéis dado cuenta ¿No? Me he esperado un poquito Hasta que Vino con Marcelo A A quitarme el balón Y ahí Es cuando Aproveché Para dar el pase Y luego Maradona Es que el tiro Para el largo Un R2 Es absolutamente genial No lo suele fallar Ya veis Es un jugador Que no No suele Fallar casi nada Aquí el pase Es un jugador Que si tú haces Las cosas Que él sabe hacer bien Es decir Por ejemplo Los pases Con el pie Que tienes que hacerlo No haces ese pase Que he probado yo Con la pierna derecha Sino que haces un pase Con la pierna izquierda Si tiras con la pierna izquierda Si pruebas El tiro A palo largo Digamos que si haces Las cosas Que Maradona Sabe hacer muy bien Es un jugador Que puede estar Diría yo Muy chetado Es un jugador Muy bueno Es un jugador Que puede dar Muy buen resultado Y al que se le puede sacar Muy pero que muy Buen rendimiento Así que chicos Yo os animo a que juguéis Con Maradona Que lo hagáis de esta manera Siempre Siempre buscando Pues eso El palo largo Con tiro Tiro de alrededor Ya veis que es Absolutamente genial Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El partido también Espero que hayáis aprendido Algo Espero que sepáis Un poquito más Cómo utilizar a Maradona Por lo menos que sepáis Cómo yo juego con Maradona Y cómo yo trato De sacarle el máximo rendimiento Y nada chicos Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Para más vídeos así Dale like si te ha gustado Y nada Que os espero a todos En el próximo vídeo de PES 2018 Sed felices Adiós Adiós